Raro cabalgar sobre un cauce donde habitualmente transitan aguas, peces, patos y yacarés. En la boca se siente el seco que hay, ¿eh? Sí, anda, pucha. Y ya hace como dos años que no viene, ¿no? Y claro, el año pasado vino, pero poquito. Parece mentira que estemos sobre el curso de un río, ¿no? Exactamente. Claro que parece mentira por el tema de que en esta época todavía está lleno. Estos yacarés amontonados que grabamos en el bañado carecen de espacio y alimento. Arremeten contra los cerdos o las aves de corral y suelen ser ultimados a tiros por los criollos que defienden los pocos animales que les quedan para comer. El río Pilcomayo y el bañado La Estrella este año no están. El anterior tampoco. Uno es el río más inestable del país, que varía su curso por los sedimentos que trae. El otro recibe los caudales del río y las lluvias de octubre a abril. Ahora la espera se alarga y empieza a ser insoportable. Es que este es una osamenta esta, ¿no? Sí, ese es un animal que muere, digamos, viene flaco a tomar el agua y no puede salir. Como uno bañó este año, se pega en el barro y no puede salir. Y ahí muere. El Pilcomayo nace en los Andes bolivianos y cuando baja la llanura llega con una gran cantidad de sedimentos que provocan desbordes, anegamientos y cambios en el cauce. Definitivamente el bañado La Estrella ya no se conecta o se conecta muy poco con el río Pilcomayo. El bañado La Estrella es el sitio donde se quiere, se cría y se engorde el sábalo para luego empezar a migrar aguas arriba. Pero ahora, como está cortado el sistema, ese ciclo natural no se puede dar con las consecuentes complicaciones para la gente que vive aguas arriba. La parte más inestable del río está en el límite argentino paraguayo. Por eso en los 90 se desarrolló esta obra destinada a la distribución equitativa de las aguas. No ha dado los resultados esperados porque depende de la limpieza y mantenimiento permanentes. ¿Qué es lo que ha impedido hacer esas obras que hubiesen significado un mayor caudal de agua para Argentina? Indudablemente si duplicamos o triplicamos la cantidad de maquinarias tendríamos muchos más resultados. La Ruta 28 en Formosa, una especie de terraplén que atraviesa el bañado, también constituye un escollo para el normal escurrimiento del humedal. Tampoco ha llovido lo esperado. El cambio climático es otra de las causas de la falta de agua. El cambio existe y es evidente, una certidumbre de la hora del 70%, que las zonas áreas y semiáreas serán más áreas en el futuro. O sea que lo que está seco seguirá sin lluvias y las condiciones actuales van a persistir por lo menos hasta el otoño del año que viene en el hemisferio sur. El cambio existe y es evidente, una certidumbre de la hora del 70%, que las zonas áreas y semiáreas serán más áreas en el futuro. La tala sin control provoca descalabros en el clima, especialmente en el régimen de lluvias. La deforestación del Amazonas va a reducir las precipitaciones, según los modelos hechos por los propios brasileros, en un 51 a 52%. Se ha desmontado en los últimos dos años lo que no se había desmontado en toda la historia de Formosa. ¿Qué significa este espacio? Ese espacio es un espacio de 10.000 hectáreas en forma rectangular. El color denota un cambio del uso del suelo y nos estaríamos remontando a 1998 aproximadamente. El desmonte y la quema de los arbustos talados o pajonales, prohibido por ley, es fácil de ver en ciencias de la ruta 28, del lado del río Bermejo también. Aquí se hacen algunos aspectos productivos como maíz, sorgo, algodón y algo de soja en rotación. ¿El canal fue construido expresamente para beneficio de esta explotación? No, no, no. ¿Y qué porcentaje de agua que se lleva el canal toma el emprendimiento? Es un porcentaje muy importante respecto del caudal de traslado en todo este canal. De existir a máxima producción todo el predio, estaríamos hablando prácticamente tal vez en un 70%. La agricultura, para un solo emprendimiento, se lleva el 70% del recurso proveniente de Laguna Yema, en el oeste de la provincia. La zona está surcada por poblaciones que no tienen agua potable para tomar. El difícil acceso al agua de esas comunidades termina de mostrar un mapa que degrada la condición de todos los que habitan ahí. Justamente en un ecosistema que con adecuada planificación podría dar de comer y beber con la abundancia que ha prodigado la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!